Fue una idea ya concebida hace varios años, que la empezamos a ejecutar con varios diputados, en especial con Natalia de la Sota, donde esta idea se fue madurando, tomó forma de ley, la impulsaron en la legislatura, se aprobó por unanimidad, cosa muy importante. Y ya todo el mundo empieza a entender que la discapacidad no es una cuestión partidaria, sino que es una cuestión de una sociedad en su conjunto, ¿no? Y después tuvimos casi otro año para reglamentarla, también poniendo a la disposición de todos aquellos que quisieran aportar a nivel nacional, inclusive Natalia de la Sota ya tiene media sanción para que sea Córdoba, Argentina inclusiva, ¿no? Cosa que es bastante importante. Consiste que los empleados de los tres poderes del Estado, que se calcula que son unos 200.000 en la provincia, o 180, 190, pero alrededor de eso, tengan la obligación, es como una especie de ley Micaela, de saber y de rendir fehacientemente. Entonces, ¿cómo es el trato de una persona con discapacidad? ¿Cuáles son sus deberes, sus derechos? ¿Cuáles son las necesidades de accesibilidad para arribar a un trabajo y para manejarse en la vía pública? Los municipios, que tienen un gran trabajo en discapacidad, pueden ir adhiriendo cada municipio y la adherencia no es solamente una cuestión de levantar la mano en una sesión y ya está, sino que tiene que implicar también obligaciones, ¿no? Por eso esta ley yo creo que nos obliga a todos a ponernos la pila, por lo menos como Estado responsable, de atender las necesidades en general de la población. Y qué bueno que cada cual lleve al seno de su familia estos nuevos conocimientos.